Práctica 4 Convivencia Pacífica Parte 4 Mejoras El estado crítico es ir a coger piedra pequeña y cuanto antes descartemos una piedra, menos tiempo perderemos. En este estado podemos introducir dos mejoras. La primera es cuando el objeto no está en el sitio esperado. Se puede saber que no está antes de llegar, sin esperar a recibir el evento On Dest Arrive. Comprobamos que seguimos sin verlo. Si es así, calculamos la distancia del agente al lugar de destino. Si esa distancia es menor que el rango de vista, determinado por el servicio E-Sensing Ranch y que es de 6 metros, o lo que es lo mismo, esa posición está dentro del rango visual del agente, es que la piedra no está, pues la veríamos ya. Con lo que podemos descartar ya esa piedra, parar con AC Stop e ir al estado Idle a por otra. Tenemos funciones para calcular distancias en la biblioteca de ayuda y SSR Help. Lo mejor es comprobarlo periódicamente con On Tick Elabes y así lo hemos representado en el diagrama. A la función GetSStone se le puede añadir como mejora, en el caso de piedra no visible, esta comprobación de distancia. La hace aún más robusta. Efectivamente, en el caso de que sabemos que la piedra no está disponible, vemos si la última posición de la piedra está dentro del rango visual. Es decir, la distancia del agente a la piedra es menor que E-Sensing Ranch. Si no es así, la distancia todavía es grande, no hay problema, podemos ir a esa última posición y devolvemos el estado Idle a por Piedra Pequeña. Tenemos el mismo estado final en el caso de piedra visible y que al comprobar si hay algún otro agente agarrándola no es así y sigue disponible. Pedimos agarrar la piedra y vamos a ese estado de ir a por Piedra Pequeña. Pero, tanto en caso de que la piedra se vea agarrada por otro agente como en el caso de que estamos muy cerca y no se ve, podemos descartar la piedra, parar el agente e ir al estado Inactivo. La segunda mejora es simétrica de esta y considera la situación en que dos agentes llegan muy juntos a coger la misma piedra. El primero la cogerá y el segundo seguirá insistiendo en cogerla porque una vez dentro del campo visual no vuelve a comprobar si está disponible. Lo que haremos es comprobar la disponibilidad de la piedra periódicamente mientras nos acercamos a ella y la estamos viendo. Estamos en el mismo estado de ir a coger Piedra Pequeña, mismo evento que antes, on tick el abs, pero esta vez, mientras sí veo la piedra, compruebo que sigue disponible. Si no lo está, la descarto, me paro para no chocar y vuelvo al estado Idle. Si se incorpora la mejora de comprobación de distancia a piedra fuera de la vista a la función GetSStone, en el estado ir a coger piedra pequeña, evento on tick el abs, se puede poner simplemente una llamada a GetSStone para implementar las dos mejoras a la vez. Para finalizar, estos son los casos en que una piedra se declara disponible, cuando se ve libre de agentes, cuando se acaba de perder por un choque, y los casos en que se descarta, cuando no se encuentra donde estaba, cuando se recibe un evento de fallo al intentar agarrarla, cuando se ve agarrada por otra gente, cuando se acaba de agarrar o cuando se mete en la meta. Es importante sustituir en tu código todos los sitios de acceso a la lista Valid Small Stones por llamadas ASStoneIsAvailable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!